Hola linduras, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Maita Hernández y hoy estaremos haciendo un nuevo video de esta propuesta de maquillaje que ven aquí y este video vengo acompañada de mis consentidas élite Mari, Lilia e Yvonne, así que no se olviden espero que les guste cada una de estas propuestas y para que... y le quiero decir que aunque ya lo notaron tengo fondo nuevo y me encanta porque no quería nada blanco pero tampoco quería nada fuerte entonces esto como que si fueran unas burbujas me encanta, me inspira, me da calma y me inspira a grabar así que no se digan más y sigan con el video bueno mi linduras, ya aquí vamos a comenzar el maquillaje aún no sé qué voy a hacer vamos a comenzar así como unas percusias y luego vamos a ver la transformación no me voy a hacer mucho... no voy a complicar tanto el maquillaje este año quiero hacer las cosas súper más sencillas y más fáciles también para ustedes y para mí también, no es tanto colores si es un color intenso que sea uno así, algo muy muy sencillo pero a la vez muy bonito y me voy a colocar, todavía no sé qué voy a hacer me voy a colocar corrector acá para utilizarlo como prebase de sombra y esta vez lo voy a hacer con mi esponjita voy a utilizar la paleta de color por la Blue Moon también tenía ganas de utilizar la Blue Blood de Jeffree Star que me dio risa que Lilian me haya dicho que se traumó con mi video de las paletas de 2019 y yo haya dicho que no me gustó para nada la Blue Blood y ella se traumó con eso porque dice que yo lo repetí tantas veces y ella la acababa de tener entonces si no viste ese video se lo voy a dejar por aquí voy a colocar este color que se llama Fine Shine y lo voy a colocar a toquecitos voy a ir poco a poco construyendo este color para que sea intenso y por todo mi párpado y ahora con lo que me queda en la brocha voy a difuminar esto los bordes ahora lo que voy a hacer es utilizar este color y lo voy a difuminar por todo el borde como les dije no importa que se desvanezca el color este igual vamos a retocar al final ahora voy a poner mi pestaña postiza y ya regreso ahora ya regresé y puse mi pestaña postiza y también hice mi cara bueno medio la puse, puse base y corrector y ahora voy a colocar este color y ahora voy a colocar no sé qué color voy a colocar voy a colocar este que está aquí combinado con este y lo voy a hacer súper pegadito súper pegadito y así voy a hacer con este ahora con el color Moonlight que está aquí sacudo y también con frigadito voy a difuminar un poquito pero que no se pierda ese color que tenemos oscuro me está gustando, me está gustando aunque ustedes saben que a mí no me queda bien los azules pero me está gustando bastante y vamos a colocar este color que se llama Lumi y lo colocamos acá para darle luz a este maquillaje qué bello qué bello no sé si la cámara lo capte pero bueno mi lindura así quedó el maquillaje me encantó y me puse un labial mate también quise que todo fuera mate nada más el larimal del ojo es un poquito shimmer así que vamos a presumir nuestro maquillaje y comenzó bueno mi lindura esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado este video esta propuesta de maquillaje porque a mí de verdad me encantó este azul se me ven los ojos súper intenso y me encanta de verdad me resaltan bastante espero que les haya gustado como tanto como a mí y haya disfrutado tanto este maquillaje tanto como yo y si no han visto los videos de mis consentidas les dejo abajo su link para que vayan a darle mucho amor porque yo sé que esas mujeres tienen un arte en la mano así que yo también voy corriendo a ver ese video así que no se digan más y nos vemos en la próxima no olviden suscribirse darle click a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo hace un video le llegue súper súper rápido y lo más importante compartir con sus amigos para que este mundo de consentida élite y de Magdi Hernández crezca cada día más así que nos vemos en un próximo video bye bye